¿Qué onda compañeros? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Play Me 2. Con este tweak nosotros vamos a ver el nombre de la canción que estamos reproduciendo en nuestra barra de estado o status bar, como le quieran llamar. Este tweak ya está totalmente gratis en Siria, ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido. Ahí pueden ver. Muy bien, entonces ya que lo instalamos, este tweak no nos crea menú en ajustes, no nos crea nada, simplemente se pone a funcionar. Ahora yo voy a ponerle Play a mi música y ahí pueden ver que arriba me sale el nombre de la canción que estoy escuchando, que en este caso es Limbo. Ahora voy a cambiar y ahí me sale el nombre del artista y luego también me sale el nombre de la canción. Ahí pueden ver arriba en el status bar la canción que estoy reproduciendo. Y pues bueno compañeros, para eso es este tweak, ya saben, si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!